Hola, ¿qué tal? Acá está Washington y está mi mejor amigo y los dos somos los más grosos. Las malas ideas se van a la basura. ¡Juish! ¡Pam! Y con esto ya es música, ¿ves? Este es el rap, el rap de la basura. Todas las ideas yo no me quedo con ninguna. Ahora me quedo la mano con yerba porque antes somos mate y esta la basura de la casa. Hola, soy Washington Cósmico y este es mi mundo. ¡Hola! Este es el tutorial de Washington Cósmico, guacho. Íbamos juntos, halcones, nos empezamos a hacer cada vez más amigos, curtiamos la misma onda de música. Yo siempre lo apoyé mucho con esto, con todo esto de la música. Porque yo veía que él podía. ¡Los tomates! No, yo no tengo el talento. Porque a mí no me tocó Ricardo. ¡Los tomates! ¡Los tomates! ¡Los tomates! ¡Shh! ¡Aguante, Montaner! ¡Aguante, Ricardo Montaner! La educación es lo más importante. Punto. Llego a la escuela y se me acercan todos y empiezan ¡Proser, próser! Un micrófono como este. ¡Proser, próser! ¡Tucuchiquipacatiquitroser! Soy un soñador. Pido perdón por eso. ¡Proser! 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 ¡Jaz! ¡Proser!